Que horas son mi corazón, te lo dije bien, permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' qué voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!